¿Cómo evaluás esta serie pensando en lo que te queda para pasar una clasificación? ¿Cómo clasifican 3 de 4? ¿Cómo ves estas posibilidades luego de este partido? La posibilidad intacta, una serie muy pareja con un equipo todo reconocido interior, los que no somos conocidos del cuadro nuestro, estamos haciendo las primeras armas en todo porque en el campeonato fría también, pero muy confiados, muy confiados los de hoy, creo que el resultado es demasiado el 3 a 1 a pesar de muchas circunstancias que van en el juego, pero creo que demasiado premio social. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!